Estoy pagando caro tu cariño, estoy sufriendo solo mi dolor No dejes que yo solo pague todo, si somos solamente un corazón Recuerda que los dos fuimos culpables, de todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos Estoy desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar Los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor Recuerda que los dos fuimos culpables, de todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos Estoy desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar Los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor Recuerda que los dos fuimos culpables, de todo el mal que existe entre los dos Recuerda que los dos, no dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos Recuerda que los dos, no dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos En los dos, no dejes de los dos, no dejes que yo solo pague todo, las culpas y asombré